¿Qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en el karting marinada y vine con el equipo de Tabano FPV, vinimos a hacer adornos vuertecillas por aquí por el karting, por el centro comercial también, lo que pasa que entre los adornos de navidad y que había mucha gente, pues la verdad no pudimos arriesgar prácticamente nada porque no era plan de afeitar a nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!